Lo logramos, pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso ¿Pero qué cuernos es esta porquería? Métanse vidrio por el culo ¿Yo? ¿Crees que esto es gracioso? Si no estuviera aquí, sí Muy bien, señor gracioso Así es como pateas a la gente ¿Qué? Es solo una cangreburger ordinaria ¡Oh, santo cielos! ¡Calamarda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!